La pintora de retratos Maryville es considerada la primera artista inglesa en dedicarse a este oficio de manera realmente profesional y la más importante del siglo XVII en Inglaterra. Pintora barroca, sus pinturas son vigorosas y muestran un color natural y fresco. En sus retratos utilizó el óleo, la acuarela y los pasteles. Nació el 26 de marzo de 1633 en una pequeña localidad al noreste de Londres. Era hija de John Crowe, clérigo y pintor aficionado que fue miembro del gremio de pintores y tentoreros de Inglaterra. Así que fue quien le enseñó a pintar a Mary. Mary se casará a los 18 años con Charles Bill, un comerciante de telas que también pintaba y abren un estudio familiar en Londres. Ella se convertirá en retratista profesional, casi profesional, en las décadas de 1650 y 1660. En 1663 registró sus reflexiones sobre el acto de pintar en un cuaderno de anotaciones titulado Observaciones, donde escribe paso a paso el proceso creativo y explica aspectos técnicos para pintar. Es el primer libro en inglés escrito por una mujer sobre el acto de pintar. En 1670, con 38 años, estableció su estudio para ser ahora una retratista auténticamente profesional, donde su marido trabaja como su asistente, mezclando pinturas y llevando sus cuentas. El trabajo de Mary era el soporte económico del hogar. En el pico de su carrera llegaron a encargarle más de 80 obras al año. También tuvo estudiantes, muchas de las cuales eran mujeres. La empresa fue un éxito y el matrimonio hizo de un círculo de amigos destacados, retratando a prominentes personajes de la época, entre ellos a clérigos y a miembros de la histocracia. Hacia 1680 empiezan a disminuir los encargos, pero Mary sigue pintando y se dedica a hacer retratos para mejorar su técnica. Se permitió experimentar tanto en poses informales como usando materiales alternativos, muchos de los cuales son considerados sus mejores trabajos. Los problemas económicos de la familia no se solucionan pese a la popularidad de Mary como retratista, debido a los grandes gastos que tenían. En los últimos años de su carrera, la pintora experimentó con soportes más económicos, como por ejemplo las bolsas de cebollas. Trabajará hasta el año antes de su muerte, en 1699.